Hola, voy a preparar cola de caballo. Cola de caballo es muy bueno, este, para todo mejor dicho. Yo voy a tomar para, como un tiempo había tenido cálculo de riñón, pero yo tomo así separado, un buen tiempo tomo cola de caballo. Tengo acá, este cola de caballo está sellado herméticamente, está sellado, ahí está, cola de caballo, ayudo como diurético, depurativo y desintoxicante natural. También es muy bueno porque tiene silicio, silicio, silicio creo que es. Por eso es que es muy bueno para el cerebro, ¿no? Para que nuestro cerebrito funcione perfecto, esté regenerando, esté cada vez mejor, pensemos mejor, para todo sirve. Con la caballo voy a preparar porque voy a tomar, a veces cuando siempre hay que tomar, ¿no? Cuando uno ya tuvo cálculo de riñón, siempre hay que tomar, por ejemplo, chanca piedra, cola de caballo, otras cosas también más. Bueno, yo voy a tomar este porque justo quiero tomar también para mi cerebrito, entonces, para que mantenga perfecto mi cerebro. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, abajo voy a dejar sus propiedades y para qué, es bueno, para qué, de qué enfermedad es. Bueno, voy a prender el fuego y voy a dejar que hierva. Voy a prender y voy a dejar que hierva. Bueno, pues, regresamos, ya regresamos. Bueno, a ver, vamos a ver, agua, bueno, ya está hirviendo, ya está hirviendo. Bueno, aquí el agua está hirviendo dos litros de agua. Voy a abrir, miren. Ahí está, miren. Bueno. Vamos a poner solamente... Así, en la manita. En la manita llenita, así nomás. No tan lleno, pero miren. Ese es todo y vamos a dejar que hierva. Vamos a tomar como el agua de tiempo. No vamos a... Este... Si usted hace... Otros hacen cargado, entonces una taza toma, mañana tres veces al día y toman bastante agua líquida. Pero yo, así poquito lo agrego, por ejemplo, ¿no? Poquito y dejo que hierva bien, bien. Tres minutos que hierva, ya que cola de caballo está muy seco. Seco, seco está, esterilizada. Por lo que dejamos tres minutos a hervir, de ahí vamos a apagar y lo dejamos que se enfríe. Cuando ya está tibio o frío, ya empezamos a tomar. Bueno, aquí tengo cola de caballo. Bueno, vamos a ver. Ahorita ya está fría, miren. Como les dije, ya se sentó todo el polo caballo hacia abajo. Así se toman como agua de tiempo. Puro de esta voy a tomar hoy día. Y mañana así. Pero como les dije, si ustedes hacen esta cantidad concentrada, por ejemplo, si hacen con agua de medio litro o un litro, ya pues tienen que agregar ustedes más agua. Un litro de agua, tenían que tomar agua normal, pues, ¿no? Tomarían para que puedan tomar. Pero yo hago así, de una vez, dos litros agua, tonito de agua, esta cantidad tomo ya pues todo el día, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que voy a vaciar en mi jarra para poder tomar. ¿Ves? Todavía sobra. Ahorita aquí salen varias papas de tomar. Ahorita voy a tomar. Estoy en ayunas. Voy a tomar. Voy a tomar. Ah, qué rico de agua. Simplemente es un agua nomás. Otra vez voy a tomar otra agua. Mucho mejor cuando uno toma en ayunas agüita. Agua tibia, porque yo siempre tomo tibias. No lo tomo fríes. Pues nuestro brillo nos va a agradecer. Nuestro cuerpo también. Bien. Bien. Y nuestro cerebro también. ¿Por qué en ayunas es mucho mejor? Todo cosa que ves cuando tomamos todos los productos vegetales, cuando tomas en ayunas, es mucho mejor para el cuerpo. Porque así esforzamos a limpiar a tono de toxinas, cálculo, otras cosas más de nuestro cuerpo. Me sobra este. Después del desayuno voy a tomar este. Y los restos voy a tomar acá. Acá tengo pues, ¿no? Y los restos voy a tomar aquí. Y ahora sí, espero que ustedes también empiecen a tomar así. Gracias. Tienes manitos para arriba, por favor. Ahorita que estamos en la casa, hay que aprovechar a limpiar nuestro cuerpo para que esté limpio nuestro cuerpo a la hora que nos toque. Y hoy estaremos muy, muy en limpio. De aquí estaré también colando todos mis productos que he elaborado, que es orgánica a base de Quirón y otras plantas. Porque así yo tomo todos los días y así no me enfermo nunca de alergia ni de gripe. Gracias. Compartan, suscríbanse. Gracias. Bye, bye.